¡Muida! ¡Muida! ¡Stay Free Things! ¡La protección más cómoda! ¡Muida! ¡Stay Free Things! Delgada y absorbente Casi no se nota Casi no se siente ¡Stay Free Things! Delgada y absorbente Cómoda como ninguna Para estar siempre segura ¡Stay Free Things! Absorbe tanto como otras toallas Siendo más delgada ¡Stay Free Things! Menor grosor Igual protección Mayor comodidad La combinación ideal ¡Muida! ¡Stay Free Things! La protección más cómoda